Nuestro primer icono fichado, dale, dale chicos, que locura esta carta, Tribela Plus, Tribela Plus, achetarla, achetarla nomás chicos, dale Y el otro huevón con el colocado, ya, pasa que si claro, si este tiene Tribela y Azurdo, Benzema no va a tener colocado, pero con 4-2-3-1 Benzema MCO, dan muchas cosas, muchas medias Va pesadita la conexión chicos, cuidado, como que va mal la huevón Zucker, se estrena Zucker chicos, ah no, es el mismo huevón, es el mismo, le pegó tan bien que dije este Zucker Tribela, ahí estamos chicos, se estrena, se estrena El Ordinario Chicos, buena carta Zucker, no sé si alguien lo conocía Bueno Se me está apagando la Xbox, sola dura como una hora, alguna vez te paso, que puede ser No, me la hizo Ya, Patri, haz lo tuyo Que locura de gol chicos, dale Dale Por eso tengo a Patri Anótalo Oye chicos, Ben está loco Gírate, gírate Dilan No Dimaría hace una carta para Que debería costar una 100k, mínimo Es lo que te va a rendir, pero Con el mercado como está Yo creo que cualquier cosa que compras es cagaste Estás cagado chico Está para no jugar hoy día Oh, qué buena No la hizo muy bien Oh, no pensé que iba a pasar esa pelota Ahí pasó de largo por la conexión también Pero con mala conexión es difícil defenderlo O sea, lo está haciendo bien el güey Yo estaba a 10-12 en la tarde Y después la conexión fue horrible Y termine con 11 wins Ay No puedo match No degreo Quiero jugar chico Quiero jugar al juego Tengo muchas ganas de jugar Igual da paja Puta, perder partidos por pura conexión Da paja esa güey La idea es que el resumen sea bonito A ver, voy a probar un partido de rival Es que tengo tantas ganas de jugar chico Te lo juro que tengo Tengo energía para seguir jugando a esta mierda Al menos para disfrutar Te lo juro que estoy en modo Disfrutar nomás Quiero jugar con las cartitas Aunque sea amistoso Te lo juro Quiero probar azúcar Brereton, tu jugador favorito No Es que el único chileno El único chileno que hay para mejorar Chico, estaba buscando delanteros Quería hacer la mejora de Del delantero pues Ya Porque no está Alexis todavía Y dije Ya, voy a ver si hay otro delantero Son todos plata chico El mercado está en la mierda ¿Crees que hagan algo para revivirlo? No En tema cartas Así como Caras que van bajando No En tema media sí Pero Cartas así ya Tipo Zon Rashford Si cada semana vamos a tener recompensa Las que tenemos Se va a ir toda la mierda Definitivamente este año la cagaron Muy buena carta a Zucker Pero No la hemos podido disfrutar La puta madre Ojo, cuidado Ay No, igual Está mejor que FUT Champions Pero sigue un poco No, igual está mejor Ese pase Rapidito No, está cheta esta carta Está cheta, cheta Zucker lo compramos Se me olvidó la existencia de esta carta O si no lo habría comprado la semana Durante la semana Porque yo les decía Puta, un delantero por ciento y tanto Y al final Nunca Se me ocurrió Zucker Que es una de esas cartas Que yo casi siempre disfruto Al principio De los últimos dos FIFA Lo disfruté Encima tiene el rasgo De Tribela Plus Que ese, en mi opinión Está más chetado que el colocado Va como la hueá La conexión aquí también Ahí está, chico No, ha sido una locura A las Patricia le dicen Patri Y a las Penélope Oye, chicos No sé si a alguien le pasa Pero aprendí a defender Muy bien Pero ¿Sabes cómo lo ¿Cómo estoy defendiendo? Con la defensa avanzada Eh Pero sin Hacer casi ninguna entrada Che Con puro L2 Te lo juro O sea La defensa avanzada La uso Cuando quiero taquear O quiero meter el cuerpo Pero defiendo como si estuviera Con la táctica Da lo mismo Porque cuando puse la avanzada Te juro que estaba Todo el rato defendiendo con X Y eso me cagaba Me cagaba mucho O sea, defendía más Pero Muchas veces pasan de largo Pero hay veces Hay situaciones en las que sirve Defender con X Pero La X sirve mucho Con el play está el del leñero Claro Defender con L2 Con avanzada Sirve mucho Sirve mucho, chicos Yo mejoré defendiendo Haciendo lo contrario Solo con el L2 No podía Ahora hago la entrada Todo el rato Pero yo, por ejemplo Hago entrada Ya Hago entrada Pero Solo cuando el rival Está como girándose Y yo sé que se va a girar Ese lugar Pero para quitar el balón Con el cuerpo De frente No lo hago nunca O nunca entro de frente Siempre es como cuando El rival está medio Pero cuando está de frente Puro L2 Y la interceptan los hueones Pero es como L2 Yéndose hacia atrás No hacia adelante Lo pregunto con Total respeto Qué mierda Este hueón Mira esta carta Por favor Y mira lo que Lo transformaron Esta hueá Debe ser Un porro De aquello Un hueón Dijo Oye Esta va a ser La carta Chicos Increíble Siempre tiene Carta de plata Y le ponen Una de gratis Así como ya Por ejemplo Este Tots Y no sacó Ninguna Bueno igual Es complicado Que le saquen Carta especial Estando en segunda Carta de plata Carta especial Habrán seguido La tendencia Debe ser eso Lo seguirán No Porque va muy mal La conexión Te juro Que no puedo Disfrutar El juego así Aunque quedemos 10-10 Si fuera bien Jugaría Si no Ah Mejoramos Sierra Alta Dato importante Ya así quedó Está como Para no usarlo Pero yo creo que Si sacan Una mejorita Más de plata Porque todavía Es plata O en media 74 Para que le suban Mucha defensa A algún central Lo mejoramos Más todavía En fuerza Está súper bien Y lo vital Lo vital De todo esto Chicos Mira esta locura Te la veías Venir Chicos Como quedas ahí Tiene la carita Tiene la carita Andy vaya mierda De foot Todos jugando A correr al fondo